¿Qué tal amigos? Qué gusto en saludarlos nuevamente. Les habla su amigo el pastor Esteban Quillono para un programa más de esta serie Momentos de Paz. Hoy trataremos en una conversación muy amena acerca de cómo es que la oración puede llegar al punto de darnos la seguridad y la paz del perdón de nuestros pecados. Bienvenido, no le cambie, quédese con nosotros. Bienvenido a un momento de paz. ¿Qué tal amigos? Hoy tenemos un invitado especial, un amigo mío, Miguel Alemani. Bienvenido, Miguel. Gracias por invitarme. Es un placer tenerte aquí con nosotros en el programa. Y vamos a platicar sobre la oración. Pero antes de eso, cuéntanos un poco sobre ti. ¿A qué te dedicas? Bueno, mi nombre, como lo dijiste, es Miguel Alemani. Soy psicólogo clínico y docente de la carrera de psicología clínica. Bueno, en este programa abordamos sobre la oración, Miguel. Y es muy importante la oración. Y tú, en tu profesión y tu experiencia como padre, como esposo, supongo tienes alguna definición o concepto de lo que es realmente la oración para ti. La oración, si lo pienso psicológicamente, es creer en alguien superior que tenés la convicción de que te va a ayudar y te va a facilitar las herramientas para vivir con bienestar en esta vida. Psicológicamente, a nivel, digamos, cristiano, religioso, uno cree en alguien personal. Psicológicamente, uno piensa en alguien superior que te va a ayudar en la vida a tener una mejor vida. Entonces, la oración es una comunicación con alguien superior. Sí, es un instrumento que nosotros tenemos para comunicarnos. Nosotros le llamamos Dios, este Dios personal, que va a intervenir en nuestra vida para que nuestra vida tenga bienestar. Entonces, el uso de la oración es una manera poderosa de comunicarnos con alguien que conoce el futuro, el pasado, el presente, conoce lo que haces en privado y conoce lo que haces en público y que no te puedes esconder, no te puedes esconder de él. Pero al mismo tiempo, como conoces en la revelación de Dios que viene en la Biblia, conoces que es un Dios de amor, que no busca acusarte o vengarse de ti o porque está enojado, te va a herir, sino que tú puedes confiar porque sabes que tiene un amor incondicional por ti y eso te mueve a hablar con él, ¿no es cierto? Sí. Eso es la oración. Es una herramienta, una herramienta que nosotros utilizamos para comunicarnos con Dios. Exactamente. Ahora, en los momentos de crisis, cuando a todos nos llega la crisis, puede ser una pérdida. Algunas crisis podrían ser provocadas por nosotros mismos y producen culpa. Un sentimiento de condenación, de que uno realmente ha herido a gente. Una mala palabra, un gesto, una palabra que hirió a alguien, que tú amas, te sientes solo, incomprendido y sientes que el mundo se te viene encima y no tienes nadie a quien recurrir. Y entonces sabes que tienes grandes defectos. ¿Qué hacer en esos momentos? Esta es una herramienta poderosa. En tu quehacer como psicólogo clínico, ¿puedes ver ese poderoso...? Sí, es liberadora, ¿no? Organizar los pensamientos, ideas asociadas a frustraciones, si lo pensamos en el ámbito negativo, porque también podemos hablar de aquellas cosas que nos dan placer y el agradecimiento y el agradecimiento también es parte de la oración. Pero en las situaciones de crisis es liberadora, ¿no? Uno expresa a través de las palabras o los pensamientos con cierta convicción de lo que le está pasando, ¿no? Nosotros permitimos a través de la oración que salga todo aquello que nos molesta o que nos hace sentir mal. O sea, es un acto de confesión. Un acto de confesión. Es decir, me he equivocado, he andado mal, he herido a gente, he hecho algo malo y lo reconozco y estoy arrepentido. Porque también está el remordimiento que llevó a Judas a ahorcarse. Y el arrepentimiento genuino llevó a Pedro a arrepentirse y volver a Jesús. La oración tiene eso, ¿no? Es liberadora, por lo tanto da paz. Te permite reorganizar tus ideas con respecto a lo que pasó con alguna persona o circunstancia. O sea, te permite entregar esta carga a alguien que estás convencido que lo va a resolver o la va a tomar para hacerla más liviana. Pero vamos a suponer que yo he ofendido a alguien, a mi esposa, a mi hija, etc. ¿Y por qué le debo de confesar a Dios mi culpa si yo he ofendido a mi ser querido? Voy con mi ser querido a pedirle perdón, disculpa, me pongo en paz y me reconcilio con mis seres queridos porque yo he ofendido a ellos. Ahora, ¿por qué he de dirigirme a Dios en confesión? Porque Dios, nosotros nos tomamos a Dios como un padre y con las personas que yo me relaciono son mis hermanos, ¿no? Tu esposa, mis hijos, mi esposa, mis amigos, conocidos, etc. son mis hermanos. Y entonces yo le hablo a papá para que él me ayude a resolver estas cosas que pasan en mi vida diaria con mis hermanos. Que son sus hijos. Que son sus hijos. Igualmente. Y cuando yo hago algo con sus hijos, yo lo estoy ofendiendo también a él. Y entonces también estoy convencido que él me va a ayudar a encontrar la mejor manera de resolver esta situación que estoy experimentando y que en definitiva genera malestar, genera un trastorno, genera problemas. Uno no duerme bien, está angustiado, no sabe cómo enfrentar esta situación de agresión o de culpa, ¿no? Entonces Dios te ayuda a organizar tus pensamientos, te convence, te ayuda a convencerte de tu error o te ayuda a que puedas aceptar el perdón de otras personas. Porque no es solamente que me ayude a aceptar la culpa que yo tengo, la responsabilidad, sino también me ayuda a que pueda permitirle a mis hermanos a que ellos puedan liberarse de esa culpa si han tenido problemas conmigo. Claro que sí. Yo creo que esto es bastante importante respecto a la oración, porque la oración nos libera, nos da la libertad, la alegría. Por eso me hace recordar una de las ilustraciones más poderosas que podemos obtener en la Biblia de el problema que tuvo el rey David. El rey David, como rey, pensaba que podía hacer todo lo que quisiera. Se enamoró y se acostó con una mujer casada y quiso, a través de engaño, matar al marido para poder cubrir. Y esos tipos de problemas, quizás no tan dramáticos, los encontramos actualmente en nuestra sociedad. Engaño, violación de algún mandamiento y lleva a que David no estaba contento. Hasta que vino Natán y Natán le dio una ilustración de un hombre rico que tenía muchas ovejitas y de un hombre pobre que solo tenía una. Y el hombre rico robó la ovejita única que tenía el pobre. Entonces David se enojó y dijo, es digno de muerte esta persona. Esta es una situación difícil. David encontró ese perdón y esa liberación en el Salmo 32. Dice, dichoso el hombre cuyos pecados han sido perdonados. Queridos amigos, gracias por sintonizarnos. Queremos invitarles para que envíen sus mensajes, sus testimonios de oración y también que envíen sus peticiones para que aquí en el programa podamos orar por ustedes. 826-114-1555 son los medios a través del WhatsApp que nos pueden ustedes comunicar sus mensajes. Con mucho gusto estaremos orando por esos pedidos, no solamente aquí en la cabina, sino también en nuestras oraciones privadas y en grupo de oraciones. Tenemos guerreros de oraciones, tenemos guerreros de oración orando por estas peticiones. Queremos invitarle a que nos escriba su petición. 826-114-1555 al WhatsApp. De tal manera que nosotros podamos tener noticias de sus grandes necesidades. Así que el rey David escribió el Salmo 32 diciendo, dichoso, feliz el hombre cuyo pecado ha sido perdonado. Me hiciste pensar, porque esa es una situación que después se tornó irresoluble. Es decir, mandó a matar a alguien y no le pudo pedir perdón a esa persona. Entonces, ¿cómo se libera de eso que él no puede reparar? Es un asunto de conciencia. Y me hiciste pensar en algo que me pasó hace unos años. El día que, una semana antes, que mi mamá se muriera, estábamos en un fin de semana y discutimos por teléfono. Estaba lejos y entonces discutimos y cortamos el teléfono. Y ella es diabética, muy deteriorada, ahí andaba, se murió. Y entonces, ¿qué pasó con ella y qué pasó conmigo? De todas las cosas que nos dijimos. Porque eso, yo no puedo ir y decirle, perdoname, porque está muerta. Entonces, ¿qué hace uno? ¿Saben? La oración es liberadora. Dios te muestra la manera diferente de ver la relación que tenías con tu mamá. Mi mamá y yo teníamos una excelente relación. Eso es un detalle en la vida, esa discusión. Y eso lo hace solo Dios a través del Espíritu Santo en la oración, que nos transforma y nos hace ver que ese detalle, él lo va a tener en cuenta y lo va a resolver. Claro que sí. Así como le pasó a David. Así es. Con su oración, con los salmos que usó, son liberadores. No va a poder reparar esa situación. Yo no. Pero sí la puede ver diferente. Dios, a través de la oración, nos permite que, perdón, le permitimos a él que nos pueda dar otras perspectivas diferentes de los problemas que tenemos, interpersonales en este caso. Claro que sí. Es como si Dios te ofreciera una nueva oportunidad, una página en blanco para llenar la hora de futuros y mejores logros y mejores relaciones. Por supuesto. Porque Dios es un Dios de oportunidades, queridos. Puede ser que alguien se sienta solo, desesperado, ha cometido errores realmente graves y se siente que se le hunde todo y solo, sin lograr el auxilio de nadie. No hay alguien para auxiliarle. Puede recurrir a la oración. La oración es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. Pero quiero decirles que lo que hagamos es tan serio que Dios, de alguna manera, tuvo que pagar un alto precio para darte el perdón, para darnos el perdón. Dice la Biblia que en Mateo 26, 28, Jesús, cuando fue la última cena, dijo estas palabras, O sea, para que nosotros tengamos una liberación de la conciencia de nuestros errores, entonces Dios tuvo que pagar con la sangre de su propio Hijo. El asunto es tan grave que el Hijo de Dios tuvo que pagar por nosotros. No es que Dios diga, Hijo, te doy una nueva página en blanco para que tú la sigas llenando, sino que el Hijo, voy a borrar todos. Y dice la Biblia en el Salmo 103, Nunca más me acordaré de sus pecados. Nunca volveré a recordarte tus pecados. El asunto es de fondo. El asunto que Dios nos ofrece, queridos amigos, es de fondo, ¿no te parece, Miguel? Es una nueva vida. Dice el Salmo, Hebreos 8, 12, dice, Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Sí, por eso esos textos, a través de la oración nosotros le abrimos nuestra mente para que Él actúe y transforme aquellas actitudes, inclinaciones, les decimos, transforme nuestra manera de pensar y de hacer. La oración es aquel instrumento que usamos para pedirle al médico que haga la cirugía en nosotros, que transforme y eso es básico, ¿no? Eso debe ser diario, sistemático, porque si es abrirle el corazón a un amigo, con un amigo uno whatsappea casi todo el tiempo, todo el día, ¿no? Así es. Cuando tenés un momento, pensás en Él y le texteás cómo andás, etc. Eso mismo hacemos con Dios, ¿no? Yo queremos también hacerles saber que somos sus amigos y que queremos también conocerles, saber lo que realmente ustedes desean que Dios haga con ustedes. Realmente pueden ustedes escribirnos al WhatsApp también, 826-114-1555. Comuníquese con nosotros, tengan esa confianza de decirnos para que nosotros podamos interceder, orar por ellos. Desde luego que esto tiene que realizarse a través de la fe. Sin fe es imposible, ¿no? Ese aspecto es muy importante. Pensé señalarlo, ¿no? La fe es el proceder, es la gasolina, el cimiento de la oración, ¿no? Y claro, por ejemplo, la Biblia nos aconseja, nos dice, nos exhorta a dirigirnos al Padre para perdonar nuestros pecados, porque realmente nuestros pecados los conoce Dios. Lo único es que nosotros al expresarlo y confesarlos, le estamos diciendo que realmente necesitamos de su ayuda, abrimos el corazón para que el cirujano divino cambie nuestra manera de pensar y sentir y nos dé una nueva oportunidad. Así que vamos a pasar a algunos pedidos de oración que ya tenemos aquí. ¿Puedes leer algunos allí? ¿Qué tengas? Ah, bueno. Dice Marisela Cruz, pide por su nuera que está embarazada. Pide para que Dios guíe la evolución, el desarrollo del bebé, ¿no? Belkis Velasco pide por su primo Max que está delicado de salud. También vamos a orar por Belkis Velasco, vamos a orar específicamente por su primo para que Dios haga su voluntad en la vida de él, ¿no? Aurora Villanueva, dice, pide por la conversión de su mamá, Taide Andrade, eso es muy importante para que uno crea en Dios, ¿no? Y crea que él tiene una mejor manera de vivir y creer en él y cómo él, a través de la segunda venida, nos va a dar una vida mejor. Aurora Villanueva, por ella vamos a orar también. Rosy Reyes pide por su país, Venezuela. Vamos a orar por Venezuela, que está en situación especial. Sí, y hay un pedido también más en esta tarjetita. Edith Morales pide por su familia, por sus relaciones, para que la familia sea un lugar gratificante para cada uno de sus miembros. Está también en estas peticiones, Sarita Navarro pide por su hermanito Israel por la transformación de su corazón. Dios puede cambiar el corazón, ¿verdad? También Fide Morales pide por la sanidad de su esposo, Luis Trujillo. Vamos a estar orando por tu esposo, Fide. Y Elena Méndez pide por la vida espiritual de Rosy Sandoval. También debemos orar por Rosy Baltazar. Y debemos orar por tu amigo Mario Pereira, también amigo mío. Mario Pereira, que tiene problemas muy... Que ha tenido un infarto. Un infarto. Y que está muy delicado de salud ahora, para que Dios haga su voluntad en la vida de él. Así es. Esa es lo más importante de la oración, que nos ponga en contacto con Dios. También los estudiantes piden que oremos por ellos para que realmente aprueben todos sus exámenes y que tengan los suficientes recursos para pagar sus materias, sus carreras. Y también saludos y orar también por ellos, por Patricia, Abel, Silvana, Juan Diego, Mercedes, Pánfilo, Edalia y Sara. Bueno, un saludo para ellos desde este lugar, ¿verdad? Estamos contentos de que estén sintonizando nuestro programa. Y pues realmente es maravilloso cómo la oración puede hacer milagros, ¿verdad? Sí. Ahora, hay oración pública y hay oración privada. Pero, Pastor, no quiero que te olvides de orar por alguien que es el Pastor Eloy Guade. Eloy Guade, ciertamente. Acaba de llegar esto acá. No tenía idea, pero el Pastor Eloy Guade está delicado de salud y vamos a estar orando por el Pastor, sin duda alguna. Qué bonito es cuando, como una familia, nos reunimos para orar y sabes que alguien está orando por ti. Sí. Sientes una alegría, un confort, ¿verdad? ¿Cómo le dicen en el ámbito suyo, Pastor? La oración intercesora es orar por otras personas con fe, creyendo que nosotros podemos ser instrumentos para que Dios, a través de su Espíritu Santo, pueda trabajar en las otras personas y en sus problemas, ya sean de salud, psicológicos, familiares, etc. Eso nos da fuerza también como grupo, como familia grande. Nos fortalece, nos da emociones positivas, nos da bienestar el saber que estamos juntos pensando en algo y apoyándonos en las diferentes circunstancias de la vida. Sí, me hace recordar aquel paralítico que por estar paralítico no podía llegarse a Jesús, pero sus amigos lo cargaron y lo llevaron. Eso es lo que hace la oración intercesora. Hay personas que no pueden llegar a Dios, pero hay amigos que están orando por esa persona y algo pasa, algo mueve, algo transforma que es para bien de la persona, aunque esté paralítico, ¿verdad? Dios puede obrar milagros. Yo lo he dicho y lo seguiré diciendo en este programa de que al menos todo este proceso de pedir a Dios y de alabar a Dios y de confesar a Dios en oración es porque Él ha prometido oír nuestras oraciones. Él ha prometido que a través de la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo, que es Jesucristo, poder ser oídos nuestras oraciones, de tal forma que nosotros podamos ver las promesas cumplidas por al menos tres grandes fundamentos. Miguel, el primer fundamento es que Dios no miente. Nunca te va a mentir. El segundo fundamento es que Él tiene el poder mucho más allá de lo que pidiste o entiendes para realizar lo que tú mismo ni te imaginas, más allá. Y el tercero es que Él te ama tanto, tanto, tanto que está dispuesto a hacerlo. La oración ha movido, ha cambiado el curso de historia. La oración tiene un poder increíble. Y si nos unimos dos o tres en el nombre de Jesús, ¿qué va a pasar? Le da fuerza, fortalece nuestra fe y abre nuestras mentes para que Dios pueda actuar. Yo quería aclarar algo, ¿no? Según su voluntad, ¿no? Porque a veces, y esto lo tengo en cuenta siempre, Dios no es un kiosco de pedidos. Mire, necesito que me des tal cosa, tal otra. Es decir, Él piensa en tu bienestar, pero especialmente en tu bienestar espiritual, mirando desde la eternidad. ¿Qué cosa te va a hacer bien en tu vida para que vos puedas ser, en definitiva, salvo? Eso es lo importante. Sí, definitivamente. Eso es lo más importante. Porque no es el kiosquito de decir, Señor, dame tal cosa que lo necesito. El genio de la lámpara. Necesito que me arregle el coche. Y ahí te lo da. Siempre que sea para hacer que otros puedan conocer a Dios y llevarlos a la verdad, eso es lo importante. Entonces, es la voluntad vista desde esa perspectiva, la voluntad de Dios. Definitivamente, definitivamente. Ese es el punto. En la oración tú te haces humilde. Por eso hay un versículo muy famoso de la Biblia donde se dice, si mi pueblo se humillara, entonces yo responderé su oración. O sea, muchas veces el impedimento más grande de nuestra oración somos nosotros mismos. Claro. ¿Verdad? Somos nosotros mismos, Santiago dice, pedís, pedís más, mal, para gastar en vuestros deleites, ¿no? Entonces, siempre hay que pedir para, como tú dices, beneficio de otros y para honra y gloria de Dios de acuerdo a su buena voluntad. Eso es lo básico. ¿Verdad? Queridos amigos, vamos a orar en estos momentos y queremos invitarle para que inclinen su rostro ahí donde están y nos acompañen en esta oración. Vamos a poner todos los pedidos de oración. Nos llegó esta última petición, oración por Araceli Rodríguez, que será operada de la vesícula. Y también un saludo a la iglesia de Coyoacán, en la Ciudad de México. Vamos a orar por ti, Araceli Rodríguez, para que Dios dirija esta operación a través de las manos de los médicos. ¿Verdad? Vamos a inclinar el rostro para orar, queridos amigos. Bendito Dios y Padre de todos nosotros, nos reunimos en este lugar y a través de los medios masivos para poder comunicar delante de ti nuestras grandes necesidades. En primer lugar, del perdón de nuestros pecados. Danos un corazón, Señor, dispuesto a ser sensible a la voz de tu Espíritu para que nosotros podamos hallar paz. Y perdón al sincerarnos, al hacernos genuinos, al no ocultar nuestras iniquidades, sino al confesarlos con genuino arrepentimiento. Para que tú liberes las bendiciones del cielo a nuestro corazón, a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestros seres queridos, en nuestro trabajo, en nuestra salud. Para que los beneficios de estar en contacto contigo a través del Espíritu Santo llene de plenitud y alegría como lo hiciste con David, nuestra vida. Y ponemos en tus manos estas peticiones, amante Padre. Tú que conoces cada caso. Tú que conoces cada corazón. A ti, al único Dios, encomendamos estas oraciones y a todas aquellas oraciones que no se han externado, pero que tú conoces de aquellas personas que nos están mirando, escuchando. Querido Padre, únenos para poder estar unidos verdaderamente en un espíritu a través de la oración, el espíritu de amor y unidad. Que tu iglesia alrededor del mundo pueda estar unido en ti. Perdónanos, pues, y llénanos de alegría y gozo saber que nuestros pecados por la sangre de Jesús han sido perdonados. Gracias por escucharnos, Señor. Te alabamos y bendecimos. Y nos llenamos de gran alegría al saber que tú reinas. Y bendecimos tu nombre en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos amigos, gracias por sintonizarnos en este programa. Este programa es para que todos nos mantengamos unidos en oración. Que Dios te bendiga. Que Dios llene de alegría tu vida. Que Dios llene de sentido y trascendencia tu corazón, tu familia, tus hijos. Que Dios les bendiga. Y hasta la próxima. No olviden sintonizarnos todos los miércoles a las siete y media de la noche. Que Dios les bendiga. Y felicidades a todos por tener este. Gracias por tenernos en cabina. Gracias por estar acá con nosotros. Gracias por invitarme. Que Dios les bendiga a todos. Bienvenidos. Gracias por ver el video. Gracias.